Esa es la mayor evidencia de que el Estado chavista prefiere pagar el precio de desmembrar el territorio venezolano con tal y ellos seguirán el poder. Esto es el resultado del desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Ya Venezuela no tiene unas Fuerzas Armadas nacionales. En Venezuela hay unas Fuerzas Armadas chavistas que son muy, muy guapas y muy animadas y todos muy machos para ir con el singil, con el singil, a la gente civil desarmada. Pero que desgraciadamente, y lo digo porque bueno, chavistas y todo, pero son venezolanos y son personas o fueron seres humanos. Han ocurrido varias masacres donde a estos pobres muchachos los mandan mal preparados, desinformados, sin armas o sin armas, digamos, sin la misma capacidad de fuego que tiene la gente que tú has nombrado. La segunda Marquetalia, los grupos disidentes de la FARC, las ELN, hasta el hay un frente bolivariano de liberación, el FBL, que son chavistas en armas, tolerados por los jefes de las ODI, los militares tolerados por Padrino López. Porque estos militares, la mentalidad de gente como Padrino López y Nicolás Maduro es que ellos creen que haciéndole concesiones se puede lograr un entendimiento y que en el fondo es una manera de que haya cierto orden. Todo el mundo sabe que en Apure, bueno, la autoridad realmente en el poder está repartida entre todos estos grupos guerrilleros. El gobernador es un títere allí, el gobernador, las fuerzas militares chavistas están desaparecidas y cuando han ido, porque supuestamente cuando fueron en ese intento de ir a recuperar el año pasado que les hicieron esa emboscada, bueno, van a dar lástima. Por eso es que tienen que replegarse. Y lo que esto demuestra es que sencillamente una buena parte del territorio venezolano, toda la franja fronteriza que se comparte con Colombia está en manos de varios grupos irregulares, pero no está controlada por las fuerzas armadas chavistas. El Estado Bolívar militarmente no está controlado por las fuerzas armadas chavistas, está controlado por el ELN. El incidente que hubo en Barrancas es una disputa entre grupos irregulares porque estos grupos necesitan mover inmensas cantidades de dinero, inmensas cantidades de droga para poder sostenerse. Y en el fondo, las guerras que hay entre esos grupos es una guerra, son guerras por el control de las diferentes rutas de las zonas que ellos tienen ya controladas y de las rutas que utilizan para sacar la droga. De estos forman parte los militares chavistas venezolanos, los comandantes de la SODI, donde en algunos casos, cuando ellos pues entran en contradicción con estos grupos, bueno, son asesinados también. Hay un caso de un comandante, el de Apure, hace dos o tres años, no recuerdo en este momento su nombre, pero lo pueden buscar en Google, que efectivamente entra en contradicción. Él está tratando de, bueno, de también hacer lo que hacen todos, que es sacarle provecho cuando están asignados a esa zona y parece que hubo una, tuvo enfrentamientos con los grupos locales. Bueno, apareció asesinado, no se sabe qué grupo lo asesinó, pero esa es la realidad que hay en la frontera. Y esto lo que refleja es que el Estado chavista es un Estado militar policial muy eficiente para imponerse sobre la gente civil venezolana que está desarmada, pero es un Estado que no tiene la capacidad militar, por ejemplo, que salió derrotado por la disidencia de la FARC, en pocas palabras. O sea que que la capacidad de fuego y la capacidad táctica militar operativa está muy limitada. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es víctima del mismo deterioro que hay de esa institución, porque a los militares, a los soldados, les asignan un general que le tienen que asignar una bomba de gasolina. Y al general le dicen, bueno, usted vaya y usted quiere ser general. Bueno, usted es general, pero usted tiene que alimentar a su tropa. Y la única manera de poder hacer eso en Venezuela es robando, es montando una alcabala. Entonces un militar allá, un general de estos que hay, me dicen que hay como cinco mil generales, porque cualquiera puede ser general en el Estado chavista. Tienen que tienen que buscar la manera de cómo alimentar a su tropa. Bueno, monta una alcabala y comienza a cobrar peaje como le dé la gana. Le dan una estación de servicio y bueno, y también comienza a cobrar comisión allí. O los más veteranos, los más experimentados piden ir a la frontera y entonces tienen que lidiar con estos otros grupos, entenderse con estos grupos, por ejemplo, en situaciones como la que está pasando en lo que tú mencionabas ahorita, en el caso de Apure, donde la gente, la población civil allí reconoce que la autoridad no es la del gobierno venezolano, de Maduro. Es la de los grupos y donde hay que entenderse, hay que negociar con ellos. Esa es, digamos, la Venezuela que se nos cae a pedazos. Esa es una Venezuela que no se recompone con elecciones. Esa es una Venezuela que necesita de mano dura, de mano fuerte, de una dictadura de ley y orden que pueda enfrentar sin ningún tipo de concesiones. Ese tipo de, digamos, de engendros que han ido ocurriendo, pero no por la vía de una fantasía y de y de bueno, vamos a poner pañitos, una aspirina, una aspirina para un enfermo que lo que se le están cayendo, las partes cancerosas se le están desprendiendo. Entonces los médicos de la falsa oposición prescriben una aspirina porque la aspirina es para eso, las elecciones, ese tipo de paños calientes que que a la final lo que hacen es 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 alargar este largo ya proceso de agonía que en lo que hemos metido a nuestra patria.